Quien tampoco perdió es Matamoros, porque según una publicación de Diario Extra, una entrevista que ellos hicieron, ya han porcentado oficialmente que ese par regresó y está de plena masacre allá por el oro, al sur del país, donde pasaron todo este fin de semana. Póngame el texto en el cual Diario Extra confirma este regreso que hasta hace algunos días todavía era como que medio incierto, dice. En primicia para Extra, Carlos José se sinceró y soltó la lengua. Dio una entrevista mientras disfrutaba del amor junto a su esposa. Los tórtolos viajaron hasta Arenillas, provincia de Loro, y se hospedaron en la suite del lujo de un conocido resort, desde el viernes 4 de junio hasta el 6 de junio. Se escaparon a dicho lugar turístico, lejos de La Zapada. Además, el galán criollo cumplió 45 años de edad. Sí, efectivamente fue el cumpleaños de Carlos José y él subió un post que estaba de viaje y que subió su tortita celebrando y todo. En la parte de que cuando dice eso a una esposa me llama la atención porque hasta donde sea el divorcio sí fue dado, lo que no fue marginado, o sea, puesto y subido a la parte que se pone cuando tú tienes, te ponen como un sello cuando tú te divorcias. Yo tengo el sellito ahí en la misma partida de matrimonio, luego eso se margina y arriba te margina como unas letras, unas cosas que vienen y ahí es donde es el divorcio. Esa parte legal no se ha hecho en el proceso de Carlos José. Por eso asumo que dicen su aún esposa. En todo caso, Carlos José está bien, está feliz, está tranquilo. Ellos apostaron una vez más como lo han hecho últimamente muchísimas relaciones locales e internacionales. Así que desearle suerte a ellos y que no, o sea, no ser malías y ponerle hasta cuándo, Santi. Déjalo que esta vez resulte. Dice que el pasado te condena y yo me hago referencia a eso. De la gringa, yo creo que al menos si es sincera, yo creo que lo siento de corazón. Pero yo le dije a usted que él había madurado y que ahora él buscaba algo más estable. No sé, no me convence. Bueno, porque conozco a los dos y como sabrán, cada persona tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Para muchos la gringa es una mujer muy sincera porque ella denota ese sentimiento, denota esa personalidad. Y como hemos consumido mucha farándula en cuanto a la vida personal de Carlos José, por eso tendrán sus criterios respecto a cómo podrá llevar nuevamente este retorno a su relación. Yo creo que tienen que aprovechar el 100% este momento que Dios les ha dado como relación para que puedan disfrutarla y valorarla. Y ahora sí, si van a darse esta oportunidad ambos después de tantos años de haberse separado, tomarle un poco de más amor del que en su momento hubo para que las cosas vayan bien. Dejar de, yo sí insisto, muchas veces cuando le damos mucha publicidad a la vida sentimental, las cosas no terminan resultando bien. Que disfruten ellos en su intimidad en este momento, que lo disfruten en su totalidad, que no permitan que la gente, no expongan tanto, ¿me entienden? Pueden exponer, obviamente sí, porque eso es un criterio de cada cual. Pero no hacer que su vida nuevamente sea un show como ya pasó en esta relación que los veíamos, el uno que no quería hablar, la otra que pedía el perrito y demás cosas. Que sí hicieron que ahora la gente pierda, esta relación pierda credibilidad y la gente de repente no cree que podría funcionar. Yo sí creo que ellos en este momento que están viviendo, lo están haciendo realmente porque el sentimiento nunca se fue y porque ahora quieren hacer las cosas bien. Esperemos que vayan las cosas bien, de mi parte las mejores vibras para que pueda funcionar. La conozco a la grinta y es una niña tan dulce que no se merece que nuevamente le pase algo en su corazón a sí mismo, como Carlos José no se merece tener otro error en su vida sentimental. Pero Mayra, perdón un momentito, lo que sí me comprometo es que se acuerdan que cuando hubo siempre la parte de los enfrentamientos que tuvieron, una de las cosas que dijo la gringa era que ya no quería tener hijos. Que por el momento ya no quería tener hijos y Carlos José insistía en que quería tener un hijo. Entonces yo me comprometo a preguntarle a Carlos José si ahora en este nuevo retorno la gringa le va a dar el hijo. ¿Por qué no le gustaría decirle a gringo porque los dos son gringos? A Carlos José y a los caracoles. No, a los caracoles los voy a preguntar yo sola, pero en este caso le voy a preguntar a Carlos José si ahora en el paquete viene con gringos. Claro, puede ser que sí, ¿sabes? Porque a ver, a veces cuando en primera instancia uno se da la oportunidad, como que uno está muy rebeldón, ¿no? Pero cuando tú se la das por segunda oportunidad, tú dices, ¿sabes qué? Ya hemos pasado tantas cosas que ya conocemos lo que a ti no te gusta y lo que a mí no me gusta. Y a lo mejor mejoramos ese tipo de cosas y una de las cosas puede ser lo que dice Soraya. Y a lo mejor la gringa ya quiere tener un brillito, así que bien por ellos. Yo les deseo suerte, que sean felices, si ellos lo quieren, la mamá de Carlos José, la adora, la gringa, la hija también, el público está contento que sigan adelante. Doxila, ¿qué opinas? Doxila, está calladito. Doxila es fan, se lo tiene tatuado, Doxila es el que me invita a Carlos José. Sí, es verdad. Sí, él quiere ser como Carlos José. Año viejo más relleno, ¿qué parece? Lo que yo he podido escuchar por él cuando he tenido la oreja levantada, porque la Fucsia conversó con la gringa, por lo hecho es que el tipo zapa y todo. ¿Y a quién le dije que le he dicho? Ella yo creo que sí estaba enamorada del señor. ¿Siempre? Ha estado hasta guardándose y creo que hasta copo la cogió ahí. ¡Ah! ¡Dios! No, pero no, la reina aquí, ella es buena gente, ella es una mujer muy madura en lo poco que la he podido conocer y lo que he escuchado con Zuni que conversa en full, pero ojalá que se dé a ser el tipo zapa que lo hace, para irle a zapear la casa. Vamos ahora con Erika Vélez, que tiene un mensaje justamente para los zapos. Ponga, por favor, porque está indignada después que le criticaron su baile. Así que vamos a ver, el que le cae el guante que se lo chante, dicen por ahí. Por otro lado, a las personas que les gusta hablar de los demás, les digo lo siguiente. Escuche Soraya ya, cuando hay cariño y respeto, de verdad, no existe el morbo. Carlos y yo no pretendemos ser bailarines, a diferencia de otros que pretenden ser actores, ay, yo Mayra, o comunicadores, pero no saben expresarse. Menos habrá bien, nosotros nos divertimos y gozamos en esta presentación, pero igual gracias por estar pendiente. Está malabando para mí. Ok, ahí está, vele. Para mí no, porque yo no estaba leando que le hiciera un pedazo, chicos. Bueno, realmente, desde mi punto de vista, y lo que yo hablé fue un criterio muy objetivo de lo que se hace usualmente en estos realities, aprovechar las situaciones para generar contenido. Yo no creo que lo que ella ha dicho sea algo de ofendero o mucho más, ¿no? Porque si realmente nos vamos a basar en las participaciones, tú, si estás en un reality y no bailas mucho, vas a buscar a una persona que te haga lucir de mejor manera, ¿no? Y como lo insistí, ella es una gran actriz, pero no es bailarina. Entonces, lo que la gente, y de hecho, eso se vio en el rating, que tuvo como 15 puntos, algo si no mal no recuerdo que dijo Santiago, es porque sí hay morbo de parte del público. La gente sí quería verlos juntos después de la ruptura que hubo y que quedó eso ahí, la gente quería saber. O después de lo que pasó, todos queríamos saber qué habrá pasado, si son amigos, no son amigos. Entonces, eso, desde mi punto de vista, no te hace mal comunicador y que no sepas hablar, si sencillamente estás dando un criterio en cuanto a lo que se está dando en nuestra farándula nacional. Entonces, si no quieres que hable, o sea, la gente que es en su casa haciendo TikTok. Bueno, yo me mantengo que ella es una muy buena actriz y que como bailó fatal, a mí no me gustó su presentación. Yo respeto mucho si a ella le afecta, pero es nuestro trabajo, así como el de ella es actuar o presentar o acompañar o hacer lo que ella crea necesario como trabajo. Nuestro trabajo es dar una opinión, un pensamiento. No somos dueños de la verdad, simplemente como espectadores vemos. Entonces, no me pueden decir a mí, tapar los ojos y decirme, ay, no, Erika bailó espectacular y voy a hacer comentar porque estaría falseando una cosa como tal. No le estoy diciendo ni que ella es mala persona, ni se está juzgándola como persona, ni actuando mal. Estamos hablando de la situación como participante de un reality de baile. Como fueron a participar en un reality de baile, nos pronunciamos como un baile. ¿Bailó? No, no bailó. Yo, Mayra, ahora sí puedo opinar del baile. A ver, del baile. Todo, claro. No vi el baile. Mira, yo lo que puedo opinar es que, a ver, la gente que invitó a Erika Bélez sabe que Erika Bélez es mi bailarina. No sé si la invitaron, fue porque querían como revivir. Asumo yo que querían revivir el momento cuando ellos fueran pareja. ¿Por qué? Porque fue una pareja muy querida por el público. Es una pareja que aún el público dice, ay, qué lindo que se veía. Y es una pareja querida. Entonces, lo que yo creo que, lo que hicieron fue generar esa parte en el canal y lo lograron. Porque nosotros hoy estamos hablando de eso. Entonces, si bailó bien o no Erika, Erika Bélez no es bailarina. Erika Bélez es actriz. Bailó, este, Cecilia Cascante, que es actriz bailarina profesional. Y está bien, ella ganó. ¿Por qué? Porque es bailarina profesional. Erika Bélez no es así, se la vio guapísima, sí. Pero no es bailarina profesional. Entonces, yo creo que lo hicieron más personal. No, pero les voy a decir algo. Porque yo también estuve en un reality de baile y yo no era bailarina y participaba contra personas de bailarina. Y ahí es donde nace algo muy importante que se llama el coreógrafo. Él ve las limitaciones de cada uno de nosotros. Entonces, el coreógrafo tenía que, de alguna manera, si ya tenías un diamante en bruto ahí, sacarle brillo, buscarle algún tema, alguna forma o algo que ella se luzca en el poco movimiento y no presentara algo así que no le... O sea, para generar género. Para que hablemos de ella, hablamos. Pero como parte de un show de baile, el coreógrafo debió haber buscado dentro de sus limitaciones la forma de que ella no impacte tanto de verla muy tiesa. En eso estoy de acuerdo. Él debió aprovecharla como actriz. Claro. ¿Entiendes? Pudo haber hecho un show de baile, pero sin que Erika Vélez baile tanto. Claro. Porque más bien, ella actúe. Que no fue lo que hiciera. Pero igual no bailó tanto, ¿sabes? O sea, realmente la presentación, como lo dije aquel día, o sea, no es que para mí no estuvo mal. El tema es que yo hablé directamente del tema de la producción, que ellos son los que buscan este tipo de cosas que generen. Y es lo que hicieron y fue la finalidad, al fin de cuentas, ¿no? Llevar a una Erika Vélez, que es un talento ecuatoriano que todo el mundo habla. Si hace un TikTok, la gente lo habla. Si sube un filtro, la gente lo habla. Que siempre va a generar por el peso que tiene como imagen, ¿no? Entonces, no debería ofenderse y sentirse mal. Porque, más bien, esto deja claro que su presencia tiene mucha fuerza y que donde la inviten es porque la gente quiere aprovechar de la gran imagen que tiene. Pero sí es duro que lo hagan, ¿sabes por qué? Porque ella, yo creo que Erika Vélez fue por el cariño que le tiene a Carlos y al respeto que se lo tiene. Entonces, también espero que a veces tú lo hagas por apoyar a la persona que tú quieres, que tú respetas, y vengan y te den, pero así como vos por fiesta. Una pregunta, este, ¿Mani Cris ha invitado a la Fucsia a participar como invitada para que bailen Soy el Mejor o sigue vetada por Catrina? Yo no veo ese programa, feo. Si no está la Fucsia, si no está la Fucsia ahí, no está feo, eso no hay rating. Pero bueno, sí, por ahí la invitaron a bailar, pero se lo negaron. Como que no, ella no puede ir por ahora. ¿Cómo se lo negaron? ¿Quién se lo negó? No entiendo. No sé, no sé, pues solo la que la que invitó dijo, no, no pude, me negaron. Ah, ya, ok. No entendí, pero bueno, sigue vetada. La que la invitó a bailar a la Fucsia, la propusieron a bailar a la Fucsia. Tengo la intención de invitarla y le comentó que, mira, tengo la intención de invitarte, pero también me dijeron que no, es lo que le entiendo. Ahora esperamos que con el nuevo gerente, pues... Le vuelen la cabeza. No, ¿me lo creen? No, que los inviten, me lo creen. Ok.